Hoy tuvimos la primera reunión formal de seguimiento, de avance de obra del proyecto regional de agua potable de San Jorge. Nos acompaña contratista, interventor, alcaldes de Pueblo Nuevo, Planeta Rica, la apartada Buenavista, gerente departamental de Aguas de Córdoba, la secretaria de Infraestructura, y de igual manera agradecemos la presencia del Ministerio de Vivienda en cabeza de su delegado. Vamos a contarle los cordobeses el estado de esta hora. A hoy, esta obra se encuentra suspendida. El contratista ha entregado de manera parcial unos ítems para evaluación de la mano por el Ministerio de Vivienda, pero como plazo máximo se tendrá el 6 de febrero, la reformulación entregada será enviada al Ministerio de Vivienda para poder avanzar cuanto antes con este proyecto. Desde nuestro gobierno departamental, estamos comprometidos para que el agua potable, como derecho esencial, vital de los cordobeses, llegue antes de finalizar este año. Agradecemos la voluntad del gobierno nacional de acompañarnos en este proceso de reformulación y poder cumplir con este proyecto que ha sido aplazado durante varios años. Gracias por ver el video. Gracias.